Cuánto amor desperdicie, cuánto tiempo deseché Nunca pude disfrutar, un segundo en mi ser El propósito en mi vida nunca pude encontrar Busqué y busqué día tras día, qué frustrante divagar Razón de vivir encontré en ti, razón de vivir para ser feliz Razón de vivir me diste a mí, oh Jesús con tu bella luz Razón de vivir encontré en ti, razón de vivir para ser feliz Razón de vivir me diste a mí, oh Jesús con tu bella luz Razón de vivir me diste a mí, oh Jesús con tu bella luz Nuestro hubo paz, alegría y solas El propósito en mi vida nunca pude encontrar Busqué y busqué día tras día, qué frustrante divagar Razón de vivir encontré en ti, razón de vivir para ser feliz Razón de vivir me diste a mí, oh Jesús con tu bella luz Razón de vivir me diste a mí, oh Jesús con tu bella luz Razón de vivir me diste a mí, oh Jesús con tu bella luz Razón de vivir encontré en ti, razón de vivir encontré en ti, razón de vivir para ser feliz Razón de vivir me diste a mí, oh Jesús con tu bella luz ¡Gracias! 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 ¡Gracias!